Yo tenía un amigo llamado Simón Como rezandero no había otro mejor Cuentan que a una gringa la acogió con rezos y la enamoró Y ella enamorada lo llevó hasta Jarbar y lo hizo un doctor Y al cabo de un tiempo que Simón mi amigo regresó al chocó Se notaba extraño todas sus costumbres el pobre olvidó Se había vuelto raro cosas me pedía que no digo yo Ya no sabía botarse a una canoa No conocía el Paco ni el Chontadurón Ya se manchaba cuando comía caimito Y se asustaba cuando oía un trueno duro Él se rajaba cuñando canalete Olvidó la forma del delton y del micurón Se teñía el pelo también usaba aretes Y ya todo el mundo habla de él sin disimulo Mira lo que raro que use el pantalón Me parece extraño que ande así apretado Decime si no De labios pintado Como el gran varón De pecho parado parece volteado El pobre Simón Mira lo que raro Que use el pantalón Me parece extraño que ande así apretado Decime si no De labios pintado Como el gran varón De pecho parado parece volteado El pobre Simón Parece gallina vieja El pobre Simón Que la toca ni se queja El pobre Simón Parece timbre de residencia El pobre Simón Que grita cuando lo apretan El pobre Simón Mira lo que raro Que usa el pantalón Me parece extraño que ande así apretado Decime si no De labios pintado Como el gran varón De pecho parado parece volteado El pobre Simón Música Como cerdo en matadero El pobre Simón Cuando lo toman se tira al suelo El pobre Simón Parece un fogón de leña El pobre Simón Le meten palo para que prenda El pobre Simón Parece gallina vieja El pobre Simón Que la toca ni se queja El pobre Simón Parece timbre de residencia El pobre Simón Que grita cuando lo aprietan El pobre Simón El pobre Simón Míralo que raro Puse el pantalón Me parece extraño Que ha casi apretado Recibe si no De labios pintados Como el gran varón De pechos parados Parece boliciado El pobre Simón Míralo que raro Puse el pantalón Me parece extraño Que ha casi apretado Recibe si no De labios pintados Como el gran varón El pobre Simón El pobre Simón El pobre Simón Míralo que raro Puse el pantalón Se dedica a ver El pobre Simón Míralo que raro Puse el pantalón Míralo que raro